Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido me va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te atarde si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube, sube Quiero despedir tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dejando de su vez pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que me llené Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa defensa Soy que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te atarde si no estás conmigo Despacito, quiero despedirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube Quiero despedirte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dejando de su vez pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides pa' montarlo Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito, suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Dijo, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Las olas griten, hay bendito Es que te olvides de tu apellido Despacito